Una alianza entre el Servicio Nacional de la Mujer y la Universidad Católica del Norte permite que las adolescentes embarazadas de la región de Antofagasta de entre 10 y 19 años puedan acceder al programa social AMA, que reconoce las potencialidades y contribuye a la formación de recursos en los jóvenes que favorezcan su desarrollo personal e interpersonal, apoyando la corresponsabilidad parental en el embarazo y la crianza de los hijos como una medida para promover la igualdad y equidad de género. Fríos números que se vuelven reales con el testimonio de Kimberly, quien con 16 años está afrontando este proceso acogida por el programa AMA. Las niñas que pasan por embarazo adolescente normalmente se encierran en un mundo donde prácticamente entra la depresión y el programa la va a ayudar mucho a sentirse protegida, a sentirse querida, a sentirse mujer, a sentir que un embarazo no es un error, es una bendición. Que con el tiempo, ahora está pasando algo doloroso y después se viene lo más hermoso. Para el CERNAM, región de Antofagasta, este programa contribuye a la inclusión social de las adolescentes embarazadas, madres y padres, por medio del desarrollo de sus proyectos de vida que integren las dimensiones personales. Un programa, perdón, orientado a apoyar a las madres adolescentes antes, durante y después de su embarazo con una atención psicosocial para las madres adolescentes para que no vean interrumpido su proyecto de vida. Ellas se inscriben voluntariamente acá en la universidad, por eso hago el llamado a las madres adolescentes, a las jóvenes para que puedan inscribirse durante todo el año, ya que este centro va a funcionar durante todo el año. A nivel regional, son 1.212 las adolescentes embarazadas y en la comuna de Antofagasta presenta 626 casos. De ellas, 24 tienen entre 10 y 14 años. El restante bordea los 15 a los 19 años. El programa AMA tiene abiertas sus inscripciones tanto en el CERNAM como en la Universidad Católica del Norte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!